Las canas son tendencia y cada vez más mujeres presumen de sus melenas plateadas. En lugar de ocultar las canas, ahora la moda consiste en potenciarlas y lucirlas con orgullo. Las seis mejores mechas para disimular canas de forma natural siempre se ha pensado que las canas envejecen y suman años a nuestro aspecto. Pero lo cierto es que pueden revertir ese efecto por completo. La clave está en enfatizarlas, un color plateado es tan rompedor que actualiza la imagen y aporta una presencia tremendamente moderna y brillante, explica Cristian Ríos, director de Cristian Ríos Hair Couture, desde Barcelona. Eso sí, debes saber que hay un proceso hasta conseguir una melena con canas bonita, sobre todo, si llevabas el cabello teñido. Lo mejor en estos casos es dejar crecer la raíz y añadir mechas o reflejos más claros al mismo tiempo durante este proceso de transición. Después, bastará con matizar el tono blanco natural para enfriar los tonos. Si estás pensando en dejarte tu color natural y olvidar las coloraciones constantes, estos son los cortes de pelo que mejor sientan a las mujeres con canas. Echa un vistazo a la galería. Melena larga con ondas Enfatizar las canas con mechas plateadas muy finitas y naturales, te permitirá conseguir un resultado de lo más rejuvenecedor. Si tienes una melena larga, te animamos a peinarla con ondas y volumen en la zona de la raíz para un look moderno y favorecedor. Melena larga Con mechas las melenas con canas también quedan genial en cabellos largos y recogidos. Aquí puedes ver un ejemplo de cómo combinar el tono blanco natural de las canas con mechas en tonalidades beige, grises y rubias para conseguir un resultado precioso. Corte de pelo Bob El corte de pelo Bob es uno de los más demandados en las peluquerías de moda, por supuesto, nos encanta cómo queda. En melenas con canas como la de Carmen Jimeno. Un look cómodo, favorecedor y moderno. Microbob La influencer Grece Ganem apuesta por el Microbob para lucir su melena plateada. Sin duda, es un corte de pelo corto estiloso y de lo más chic. Carly Bob Otro de los cortes de pelo corto más de moda del momento es el Carly Bob. Nos parece ideal para presumir de canas y de rizos, un look súper fresco. Long Bob con flequillo icon accidental, otra de las influencers de más de 50 años más famosas, se declara fan absoluta del corte de pelo Long Bob y lo lleva con flequillo. Si tienes la melena lisa, te quedará genial. Media melena También nos encantan los cortes de pelo media melena con efecto anti-edad que tanto se llevan este 2022. Sin duda el mix del corte de media melena con el color plateado darán luz a tu rostro. Melena midi siguiendo con los cortes midi, te enseñamos esta melena natural que deja las canas a la vista, y el tono castaño oscuro de medios a puntas. Nos encanta el resultado. Melena rizada La actriz Sandy McDowell presume de melena rizada suelta sin esconder el pelo blanco. Lo cierto es que estos destellos plateados aportan ese toque de luz al rostro, y ese efecto buena cara tan deseado. Pixie El corte de pelo pixie es otro de los que triunfan este 2022. Es cómodo y tiene muchísima personalidad y fuerza. Si se lleva con textura, rejuvenece, y en color blanco, todavía más.